¡Suscelia! Y Poli la primera en tocarlo Poli lo quiere sacar rápidamente Ya la tiene en la mano Ahora sacarle lo más complicado Porque tiene que tratar de girar la pierna Pero para lo opuesto Exacto Tiene que girar Vamos a ver Ambas están buscando ya la liga En esta competencia Que es exclusiva Original De combate Al menos hoy Se zafó Se zafó Poli Se zafó Poli Complicado para Duscelia Complicado para Duscelia Poli lo tiene con las dos manos Uy si no Se volvió Duscelia Parece que se la va a quitar Parece que la tiene No, no, no No se deja Duscelia No se deja Poli Esto puede ser para cualquiera Volvió nuevamente Manchó un poco de barro Si, si Están concentradas en retirar la liga Y luego tocar la campana Las dos han doblado Tremendos ejercicios Recordemos que el día viernes Hacemos una transmisión especial A partir de las 7 de la noche Con CBT Deportes Todo lo que va a ser la antesala En lo que va a ser este partido En vivo y en directo Desde ¿Cómo le dice usted Mi querido Huelatún? Huelatún Huelatún Huelington Huelatún Con un plantel De lujo Para la mejor antesala Aquí en ATV Hoy salió Lo que podría ser el 11 Uy Lo tiene Duscelia Ya tiene la cinta Simplemente tiene que tocar la campana Así que Poli no le Pero usted la está jugando No me parece No, no Lo que pasa es que Poli También tiene la cinta Y no la ha podido retirar Ah, pero cuidado Porque puede tocar la campana Y hay que acabar La competencia ¡Poli! Dios mío No la va a soltar No la va a soltar Neutraliza a Duscelia No la va a soltar No la va a soltar No la suelta No la suelta Y ahora Y ahora parece que lo tiene Parece que lo tiene Parece que se suelta Y... Y... No, 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 no Nada, todavía No la va a soltar No se la deja fácil, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡No la suelta! ¡Uy! ¡Y campana! Buena técnica de Ducelia. Efectivamente, buena técnica. Se zafa de la... ¡Ducelia! De la cita para tomar la campana. ¡Se queda con el enfrentamiento! ¡No! De pensar que los spas te cobran miles de dólares por un tratamiento como este. Y acá en combate los hacemos como parte de la competencia. Sí, 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 sí. Es una maravilla. Tú te vas a un spa a cualquier sitio. Y Ducelia hace el gesto de Bebeto, ¿no? ¿De cuál? ¿La de Bebeto? La de Bebeto, ¿no? La de Bebeto. Ah, ¿cuál es? Ah, la de acá, la de... Sí, 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 sí. Ah, mira tú. O sea, la paternidad, obviamente, de Ducelia. Esta vez es la maternidad, pues. La maternidad de Ducelia sobre Paul y me traemos la repetición. Buena técnica al final. Creo que Pancho, si no me equivoco, le dice que se deje retirar la liga, que no...